Hola amigos del canal Random, hoy os volvemos a traer una película de Marvel, así que hoy hablaremos de... Doctor Strange in the Multiverse of Madness, o el multiverso de la locura. ¡Dentro vídeo! El Doctor Strange de un universo random intenta escapar de una gigantesca criatura junto a América Chávez con la intención de recuperar el libro de Vishanti, aunque intenta retener a este ser diabólico su poder no es suficiente y quiere apoderarse de los de la chica, pero no sale bien. El monstruo atrapa a la muchacha, que abre un portal, y en un último esfuerzo, el Strange con Coleta la libera y ambos saltan a otro universo. Entonces el Strange que conocemos despierta. Es el día de la boda de Christine Palmer. Para impresionar a la chica, el hechicero convierte el agua en vino, pero con errores, ya que vemos que la cantidad de agua que hay en el vaso es diferente a la que había en el plano anterior. Además, uno de ellos tiene un posavasos y el otro no. También vemos que la copa está en distinto lugar sobre la barra, y que la posición de las manos de los dos también ha variado. ¡Y mirad al camarero! ¡Esto es el multiverso de los errores! Strange sigue enamorado y se disculpa por haber sido un desgarramantas, pero de repente oye un estruendo en la calle, así que Steven sale de la fiesta con mucho estilo para ver qué es lo que pasa. Y bueno, pues tendremos una especie de pulpo-cíclope gigante en plena calle, y a un extra que pasa por el mismo sitio varias veces. Aquí lo vemos una vez, ahora pasa de nuevo, y aquí lo hace otra vez más. ¡Pero es que encima comete errores! Ya que vemos que tiene un periódico en la mano derecha y una bolsa en la izquierda, pero en el plano siguiente lleva las dos cosas en la misma mano. El hechicero intenta ayudar a Chávez, pero se distrae y se lleva una opción que lo deja fuera de combate. La chica intenta huir de la cosa esta, pero llega Wonha al rescate... bueno... ¡No! Strange despierta de la siesta y libera a su amigo. Además consigue cargarse al monstruo random atravesándole el ojo. ¡Hala! ¡Nuevo menú para la boda! ¡Esta noche mariscada! Strange le cuenta a Chávez que la vio en un sueño, y la chica le dice que no era un sueño, sino otro universo. En fin, que se ponen a hablar del multiverso, y parece que Wonha se ha cortado el pelo antes de esta escena. También podemos ver que se multiplican las porciones de pizza. Pero bueno, ¡centrémonos! La chica les dice que el pulpo era un esbirro al servicio de un demonio, que quiere apropiarse de su poder, que es el poder de viajar por el multiverso, pero que no sabe cómo controlarlo. También les dice que necesita el libro de Bizanti, pero no saben dónde está. Strange sigue pensando que lo que vio era un sueño, y la chica le demuestra que no lo fue. ¡Ojo! ¡Que a Wong le ha vuelto a crecer el pelo! Total, como si esto fuera Rick y Morty, Steven entierra a su otro yo con Coletta. Resulta que los dos monstruos tenían unas runas en sus cuerpos, por lo que llegan a la conclusión de que ha sido brujería. Así que Strange decide ir a ver a Wanda para pedirle ayuda. La bruja escarlata había soñado con sus hijos. Recordemos que explicaron que lo que ven en sueños está pasando realmente en otro universo. Nuestro amigo le dice a Wanda que hay una chica que puede viajar por el multiverso, que la ha llevado a Kamartag y que le gustaría que fuera a verla. Entonces Wanda le dice que le traiga a América, porque podrá protegerla. Pero claro, Strange no le había dicho cómo se llamaba la chavala, con lo que descubre el pastel. Resulta que la bruja anda usando el Darkhold, el libro de los condenados, y que quiere arrebatar el poder de Chávez para ir al multiverso donde están sus hijos. Así que les da de margen hasta el atardecer para entregarle a la chica, con lo que una vez en Kamartag se preparan para el enfrentamiento. ¿Por qué no usar los portales para desplazarse, organizarse mejor y ganar algo de tiempo para descubrir cómo funcionan los poderes de América? ¿Pensar? ¿Para qué? Llega la bruja escarlata reclamando a la niña, pero Strange no piensa dársela, así que Wanda tendrá que enfrentarse al poder de Kamartag. Y para superar el escudo místico de los hechiceros, se mete en la mente de uno de ellos y este choca con varios compañeros abriendo un agujero que aprovecha a la bruja. Así que ahora toca una escena de destrucción masiva CGI. El último obstáculo para llevarse a la chica es Strange, que le tiende una trampa a la bruja, la cual queda encerrada. Aunque tiene una idea, usar los reflejos para transportarse a donde están América y Strange, al que han dejado sin su anillo abre portales. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, la bruja usa su mano derecha para atravesar el espejo, pero al cambio de plano, ¡la mano es la izquierda! ¡Realismo! ¡Eh, caras random! Eso es porque uno de los planos es un reflejo y la imagen está invertida. Eh, pues no, porque hacer eso rompería la continuidad de la escena. ¡A pastar! La bruja le muestra a Strange que sus hijos existen en otro universo porque sueña con ellos, y el hechicero le dice que ellos ya tienen una madre. Pero a la bruja le da igual, y al intentar absorber el poder de América, la chica abre un portal y Strange lo cruza con ella, pasando por varios universos hasta aterrizar en uno de ellos. Como la muchacha no sabe usar sus poderes, Strange le dice que tienen que encontrar al América de este universo para ver si ella controla su poder y enseñarle. Pero claro, parece que solamente existe una América Chávez en todo el multiverso, ya que la chica no sueña nunca. Así que la segunda opción es encontrar al Strange de este mundo. Las reglas son distintas en cada universo. Por ejemplo, hay muchos donde la comida es gratis, aunque en esta ocasión no, ya que Bruce Campbell reclama que le paguen las bolas de pizza. Por cierto, los extras van cambiando de lugar continuamente. ¿Y cómo se llama este universo? ¿Mundo Gabardina? ¿Mundo Bufanda? En fin, que el amigo del Pimpinelo se pone gallito y Strange le lanza un hechizo por el cual se estará dando golpes durante tres semanas. Mientras caminan, pisan un dispositivo que muestra los recuerdos más importantes. En el caso de Strange, es el momento en el que Christine le regaló un reloj, pero en el de América es cuando abrió accidentalmente un portal que se llevó a sus madres. En la dirección donde está la casa de Strange, hay una estatua levantada en su honor tras morir luchando contra Thanos. En su santuario vive ahora Mordo, que resulta que en este universo eran amigos. Mientras se toman el té, Mordo les cuenta que guarda el Darkhold de este universo, el cual contiene un hechizo que permite poseer el cuerpo de las versiones alternativas de otros universos. Después de acojonarlos un poco, Strange pregunta por el libro de Bizanti, pero le han metido drogaina en el té y se desmaya. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! ¡Si no lo haces, te perseguiré en tus sueños! Tal como predijo Mordo, la bruja usa el famoso hechizo para poseer a la Wanda alternativa. Porque claro, si en una película de Sam Raimi no hay posesiones, le peta un pulmón, se aburre el pobre. La bruja llora al ver a los niños, o quizás llore porque cantan fatal. Pero no nos olvidemos de los platos que hay junto al fregadero, ya que vemos que cambia la cantidad de comida y la disposición de los cubiertos. Aprovechando que la bruja está en trance, una tal Sara, que sobrevivió al ataque de Kamartag, destruye el libro sacrificando su vida. Y esto rompe el vínculo sobre Wanda, dejando de estar poseída. Así que la bruja interroga a Wong, al cual mantenía vivo por conveniencia de guión, ya que ahora le pide los hechizos que contenía el libro. Si no, matará al Minotauro y a otros tres random que seguían vivos. Entonces Wong les dice que los hechizos están tallados en la pared de un templo, en la montaña de Wandegor. En otro lugar, Strange y América se acaban de despertar en unas peceras de policarbonato, con unas pulseras que les impiden usar sus poderes. A cargo de ellos se encuentra Christine. La chica le explica que los han encerrado porque pueden transmitir alguna enfermedad para la que no haya tratamiento en este universo, el 838, ya que Strange viene del 616. Llega mordo con varios ultrones diciendo que le llevará frente a los Illuminati, que son la cuota de cameos que requería la película. Tenemos a la Capitana Carter, a Black Bolt, a la Capitana Marvel y a Reed Richards, que es el hombre más inteligente del mundo y miembro de los Cuatro Fantásticos. Completa la pandilla el mítico Profesor Calvicie, quien le cuenta la verdad sobre la muerte del Strange 838, ya que resulta que por usar el Darkhold, buscando cómo eliminar a Thanos, provocó una incursión que se cargó un universo entero. Una vez derrotado Thanos por los Illuminati, Strange asumió que debía morir por la corrupción causada por el libro y la amenaza que suponía para todos. Por otro lado, la bruja y Wong han llegado a la montaña, y además de los hechizos encuentran varios demonios que se ponen a su servicio, y ya que estamos se deshace del pesado de Wong. Así que ahora puede volver a poseer a la Wanda 838 y va en busca de la niña. En la base empieza a destrozar a todos los ultrones que salen a su paso. El Profesor, que no tiene un pelo de tonto, le dice que salve a la chica y que se lleve el libro de Bizanti. Los Illuminati se interponen entre Wanda y América, aunque en esta escena vamos a ver a la Capitana Marvel teletransportarse varias veces, porque sí, porque es gratis. El hombre más listo del mundo le dice a la bruja que Black Bolt puede destruirla con su boca. Así que claro, la bruja le quita la boca y el del tenedor revienta. ¿De verdad este pellizca bombillas es el hombre más inteligente del planeta? Si no fueron bocazas, hubieran acabado con la bruja. Wanda deshace el cuerpo de Richards, y ahora tendrá que enfrentarse a las dos capitanas. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Carter muere cortada por su propio escudo, y la otra Capitana termina aplastada por una estatua. Strange provoca a Mordo, y gracias a eso se rompe la pulsera de contención, y con ella anula los poderes del hechicero. Y como Mordo no sabe Parkour como Strange, se queda atrapado. Pero no olvidemos el combate que tuvieron, ya que el de las trenzas tenía la espada en su mano derecha, y al cambio de plano en la izquierda. El último obstáculo de la bruja es Xavier, que utiliza sus poderes cálbicos e intenta liberar a la Wanda 838 del hechizo. Pero fracasa estrepitosamente. Sherlock Holmes se reúne con Christine y América, además vuelve a tener su capa. Christine desactiva la pulsera de contención de Steven, y le guiará hasta la puerta que lleva al libro de Bizanti. Pero claro, la bruja no se lo va a poner tan fácil. Llegan hasta una puerta que solamente sabía abrir el Strange 838, lo que me lleva a preguntarme, ¿y qué pasa si los Illuminati hubieran necesitado el libro de Bizanti? ¿No hubieran podido abrir la puerta? Resulta que Christine se da cuenta de que la válvula tiene un hueco, que coincide con el reloj que ella le regaló a Steven, que parece que esto es algo que ocurrió también en este universo. Pero bueno, está claro que la chica ha debido jugar mucho a los Resident Evil para resolver este puzzle. Strange recoge el libro y oportunamente llega a Wanda que agarra a la chica y lo destruye. Luego usa los poderes de América para enviar a la parejita a otro universo, y también para mandar a la chica a Wandagor, a la cual coloca en un altar como si fuera un saco de patatas. El plan es encontrar al Strange de este universo, y una vez frente a él, se da cuenta de que tiene el Dark Hole, así que se lo pide, pero Tenxian no se lo quiere dar, a menos que le entregue a Christine a cambio. Así que tenemos ahora un combate mágico musical que termina con el Strange malvado convertido en brocheta, y con el Dark Hole en poder del Strange 616. Si no viste nuestro vídeo de errores de Doctor Strange, pausa el vídeo y pincha aquí, que es gratis. Resulta que Wong sigue vivo, ya que por el poder de la casualidad cayó sobre una cornisa, y ahora se dispone a escalar la montaña. Mientras tanto, la bruja intenta arrancarle los poderes a la chica, así que Steven tiene que darse prisa, y para ello tendrá que poseer al Strange que hay en su universo. Eso es, va a poseer al cadáver que llegó con América. Y tendremos un Doctor Strange zombie, aunque deberá deshacerse de las almas de los condenados que le atacan. Por suerte, Christine está ahí para proteger al hechicero. Strange se hace unas alas con las almas, y llega hasta la montaña. Con la ayuda de Wong, despacha a los demonios rápidamente, y rodea a la bruja con las almas de los condenados. Así que entre los dos hechiceros intentan retener a Wanda. A pesar de ello, necesitan el poder de América, así que la chica acepta darle sus poderes, aunque esto suponga su muerte. Pero nuestro Strange no es como los demás, y no lo digo por estar en modo zombie, sino que prefiere convencer a la chica de que realmente sí que puede controlar su poder. Entonces la niña ya sabe hacer de todo. ¡Venga, fiesta! Pero eso no es suficiente para vencer a la bruja, así que la lleva hasta el universo 838, donde los hijos se asustan al verla, y es entonces cuando se da cuenta de que se ha convertido en un monstruo. La Wanda 838 le dice a la 616 que los niños tendrán amor. Y tras ello, América se trae a la bruja de vuelta. La casa se quedó hecha un desastre, y vamos a ver objetos colocados en sitios distintos con cada cambio de plano. América abre un portal a Kamar Tag, y se lleva a Wong con ella. Wanda, en cambio, decide destruir el templo con las escrituras en el Dark Hall, el cual desaparece en todos los universos, y además, supuestamente muere la bruja. Steven le confiesa a Christine que la ama en todos los universos. Entonces América abre un portal para recogerlos. Pero mucho ojo a esto. Cuando la chica abrió el portal en la montaña, se fueron a Kamar Tag, pero ahora vuelven a estar en la montaña. ¿Por qué? Es un misterio muy misterioso. Total, que América se quedará en Kamar Tag, Steven reconoce a Wong como hechicero supremo, y también arreglará el reloj que le regaló Christine. Ya en los poscréditos llega Clea, que le ha estado buscando para solucionar la incursión que provocó. Así que, ¡hasta la próxima película! ¡Eh, eh, eh! Que han pasado tres semanas y Bruce Campbell ha recuperado el control. ¡Fin! ¡It's over! Si te han gustado los errores de esta película de Marvel, aquí tenéis una lista de reproducción con más de 2.000 películas de Marvel. Sí, sí, 2.000 películas. Que no es mentira, que hay 2.000. Pincha ahí, y si no hay 2.000, pues dame un like, ¿vale? Pero pincha. ¡Bien!